¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué placer saludarlos. Aquí estamos, en mi canal. Espero que se encuentren bien. Espero que se suscriban, por sobre todas las cosas. Que sean parte de mi canal, de esta gran comunidad que tenemos, donde siempre, todos los días, los informo. Y me encanta la opinión, me encanta que opinen, me encanta que comenten lo que quieran. Acá tienen libertad absoluta para decir lo que quieran. En todos mis informes y en Boca Latte. Los lunes prendemos en Boca Latte Stream. Recuerden, desde el Filiberto Apart, donde hacemos el programa con la Don Morena de Fondo. Boca Juniors hoy volvió al trabajo. Después de dos días libres, volvió al trabajo. Se entrenó en el predio de Ezeiza. Se sumó Mauricio Benítez, el futbolista mediocampista central juvenil. Aún no Aaron Anselmino. Todavía no se sumó. Probablemente este fin de semana lo exijan. Si responde, seguramente ya va a estar a la par de sus compañeros. Y Diego Martínez empezará a armar, a delinear, a definir el once inicial que va a jugar contra Esportivo Trinidense en Paraguay. Club, el paraguayo, se va a jugar en La Hoya, porque su estadio no tiene capacidad para un partido internacional. Va a La Hoya, al estadio de Cerro Porteño, donde a Boca Juniors le han dado 20.000 localidades. 20.000 entradas para Boca Juniors. Los hinchas de Boca las van a poder comprar, tengo entendido. Por el club que las vende y también por el conjunto paraguayo, porque Trinidense se hace cargo de tamaña cantidad de entradas. En la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, donde por primera vez Diego Martínez va a poder poner en cancha el once inicial ideal o el once inicial titular. Yo creo que no va a haber cambio en la saga de centrales, que va a ser lema. Y que Nico Figal irá al Banco de Sumendez para el partido frente a Trinidense. Pero cuando Nico Figal esté al 100 desde el ritmo futbolístico o lo ven al 100, yo creo que ahí va a volver a ser parte de la dupla de centrales. A ver, de estudiantes, después de dos días se habló, hay autocrítica, y se habló mucho de ser inteligentes desde lo emocional. O sea, vas a discutir una pelota con respeto, no como pasó con el lema que le sacaron la primera amarilla, que se habla que molestó internamente. Así que se habla justamente de esa clase de inteligencia donde Boca deberá ajustarla, para que en partidos importantes, determinantes, no se quede con diez. Boca tiene que terminar con once todos los partidos. Y si termina con diez, con nueve o con ocho, es porque tiraron una patada al pecho, tipo Grupo Biesa, al Rolfo y Montenegro en la bombonera, karateka, así. Si te echan, que te echen por algo que valga la pena. No porque fuiste a discutir la primera jugada, protestar la primera jugada. Ya está, te echaron por una roja directa, y a otra cosa mariposa, no porque te sacaron la amarilla en la primera y después hiciste una falta, que terminaron el penal y todo lo que pasó. Pero bueno, demos vuelta a la página. Empecemos a pensar en la Copa Sudamericana. Empecemos a analizar lo que será el equipo contra el esportivo trinidense. Lo que será el conjunto Ceneise viajando a Paraguay el día martes, que tendrá mucho público en la olla, porque Boca tiene que dejar el chip local por el chip internacional. Ahora sí, todo a la Copa Sudamericana, absolutamente todo a la Copa Sudamericana, para intentar conseguir terminar en el primer puesto en el grupo D y clasificarse a la siguiente instancia de la Copa. Y si no, segundo, esperar uno de los terceros de la Libertadores, serie, mata-mata, y ahí a meterle todo, 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 toda la Copa Sudamericana. El torneo local está confirmado que comienza el 11, sábado 11 de mayo, contra Atlético Tucumán en Tucumán. Sábado 11, Boca juega contra Atlético Tucumán en Tucumán, por la primera fecha de la Liga, que tendrá 27 fechas, 27 partidos, por lo que después puede Boca dedicarse plenamente a la Liga. Por ahora es Sudamericana. Son tres fechas, tres finales, después arrancará la Liga, seguirá la Copa Argentina y todo lo que tiene que ver con las competencias que Boca tiene por delante para continuar con este 2024. Hay fútbol, hay fútbol, hasta el 12 de junio. No, después receso por Copa América. Vuelve recién en julio-agosto el fútbol. Liga, Copa Sudamericana, Copa Argentina, todo, fines de julio-agosto. Con un mercado de pases totalmente diferente, porque van a haber salidas, van a haber llegadas, incorporaciones, para lo que será la próxima temporada. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, espero que sigan bien, que tengan un excelente fin de semana. Los mantendré informados como siempre, si no es con un informe, lo haré con un short, si no ya el lunes con Boca Latte. Espero que sigan bien, cuídense, suscríbete a mi canal. Gracias. Chau, chau.